Para la mamá, nena, poquito, tan Para el pano, ojo, de irón, irón Suatomal, u, chau ¡Mari, hosita! Está en la cocina haciendo chocolate para la jajarrita y botar para el palo, ojo de vino y también se va a dar la cocina. Está en la cocina haciendo chocolate para la jajarrita y botar para el palo, ojo de vino y también se va a dar la cocina.